En materia de seguridad hay una percepción que en el Carmen de Oliva hay una inseguridad con mucha delincuencia común, entonces las autoridades se han quedado insuficientes en ese aspecto entonces les toca tomar medidas para combatir, hay muchos flagelos e inseguridad entonces la percepción que uno toma es que en el Carmen falta mayor presencia policiva en los sectores y que hay que adoptar mecanismos que ayuden a solucionar la problemática de esa juventud esos jóvenes que están en riesgo en ese aspecto que son uno de los causantes de esa situación que se está dando en el territorio del Carmen La realidad es que nadie se puede sentir seguro, yo en particular tengo que andar cuatro ojos como dicen por ahí el dicho porque aquí quien diablo va a sentirse seguro, si aquí en todas las cuadras atracan, incluso aquí en el mismo centro atracan y no hay manera de estar bien Aquí en el Carmen de Oliva hay una inseguridad total, hay atracos por todos los barrios y en todas partes es más, atentan contra la vida de las personas cuando les arrancan los bolsos y en las tiendas hay unos atracos constantes en todo el municipio No, estamos en una inseguridad total porque imagínense que aquí hay atracos diariamente y las autoridades no se ven por ningún lado, entonces estamos inseguros, totalmente inseguros No, no me siento segura en este municipio Por la ola de inseguridad de atracos, robos que se está dando aquí en el Carmen de Bolívar tenemos un problema de salud pública en estos momentos que es la droga que se ha tomado el Carmen de Bolívar El llamado de atención hago al gobierno municipal departamental rehabilitación y programa para los jóvenes del Carmen de Bolívar empleo para que se puedan rehabilitar en el problema de droga que tiene el Carmen de Bolívar al comandante de la policía, le pido a la fiscalía, a todos los entes que tienen que ver con las órdenes de captura por favor, mano dura con los expendedores que se han tomado el Carmen de Bolívar Bueno, pues lo que se está viendo ahora en última vez, hay bastante inseguridad muchos, vulgarmente que estén colectos, atracos y esas cosas están portando Un al municipio ya se le iría a la vigilancia de la policía que tenga más atención con el pueblo que vigilen más a los alrededores del pueblo, oye, del centro, que la policía no se le pone a ningún lado